Sobre la una del mediodía de hoy, miércoles 7 de febrero, agricultores tomaron la autovía A6 a la altura de la salida 303, la hacienda de La Bañeza. La Guardia Civil de Tráfico estaba en el lugar y diferentes patrullas policiales subieron rápidamente a señalizar la situación para evitar accidentes. Estamos aquí a la altura de la hacienda, a la salida de La Bañeza, donde hay manifestantes de los agricultores. Que parece que estaban esta mañana ya aparcados en el parking de La Gasonera, de la estación de servicio de la área La Hacienda. Y parece que se dirigen a tomar la autovía. Mira, se están encarabando por ahí, están subiendo y ha ido la patrulla de la Guardia Civil corriendo. Bueno, pues ya, la Guardia Civil se ha puesto allí para señalizar a la protesta. Estamos en el kilómetro 303 de la autovía A6 a su paso por La Bañeza. Se extienden así a la ciudad de La Bañeza las protestas de los agricultores contra la política agraria común, Agenda 2030, la Agenda Verde, que les está poniendo la vida imposible a los agricultores de nuestra provincia, de toda España y de toda la Unión Europea. Estas son las imágenes que ha tomado un equipo de La Bañeza hoy, desde el lugar de los hechos, del suceso, esta misma mañana a la 1 y 20 del mediodía. Llega la Guardia Civil, van a cortar creo que la autovía. Llega otro coche patrulla, otro dispositivo policial. Y me parece que la van a liar. ¿Están lanzando bengalas? Desde hace varios días, en la provincia de Zamora, donde tuvieron su origen, las protestas se vienen sucediendo en diferentes lugares de nuestra comunidad autónoma. La Bañeza Hoy Periódico publicó esta última semana cómo empezaron las mismas y cómo al día siguiente duplicaron el número de participantes en las diferentes tractoradas que han afectado cerca de La Bañeza a la zona de Benavent. Los agricultores se han tomado la A6 y se están desplazando por ella. Ya hay un coche patrulla de la Guardia Civil varios metros adelante, cortando el tráfico. Se ven las luces desde aquí. Y hay otro detrás avisando que, por cierto, ya hay retenciones en la autovía. Esta es la salida 303 de la A6 a su paso por La Bañeza en la Hacienda. Ya había presencia policial desde primera hora de la mañana. He visto cuatro coches patrulla. Y bueno, como veis, ya hay retenciones, camiones. Están los guardias, los primeros, los agentes, están los dos carriles siendo cortados al tráfico a la una del mediodía. La Bañeza hoy televisión estuvo también ayer. Envió a uno de nuestros reporteros al polígono industrial de Villadangos donde se vivieron escenas como estas. A altas horas de la noche se produjeron algunos incidentes. Como podéis ver en las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Pero qué hijos de puta! ¡Gracias! ¡Qué hijos de puta! ¡Que elmejado es con mucha puta madre! ¡Gracias! ¡Pero lo estoy subiendo! ¡Yo con los ganaderos! Y yo tendrías que estoy disparado. ¿Será que me daño? ¡Gracias! Y esto es todo, desde La Bañeza, Hoy Televisión, Estudios Centrales, Emilio García, devolvemos la conexión. ¡Gracias! ¡Gracias!